Bueno, como se está haciendo costumbre, caminaré para llegar al punto de encuentro. ¿Qué tal aventureros? El día de hoy pasaremos una aventura otaku con el grupo Otaku Premium. En el transcurso de mi camino, vi unos señores tocar una música árabe, al parecer, de igual forma, me gustó mucho. Y después de caminar por 30 minutos, llegué al punto de encuentro donde estaban haciendo un ritual satánico, al parecer. Nah, mentira. Se estaban presentando, así que me tocaba el turno de presentación. Después de la presentación, pasamos a hacer un compartir donde comí demasiados dulces, así que esta aventura está regot, me está gustando, debemos. Obviamente, si era una reunión, no podían faltar las firmas en el cartel Premium. Como todo otaku, tenían que ir a la batalla como un pilar de Demon Slayer. Hehehehe. ¡Suscríbete al canal! 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 Las mujeres también quisieron intentarlo Así que no faltaron las risas Pero la pelea sigue en el manga ¿Quién habrá ganado? Obviamente yo tenía que estar para la ocasión Así que por ese día fui Tobi Me pidieron fotos Aquí te dejo una de las fotos Me tuve que ganar los frijoles Apóyeme chicos En la descripción les dejaré el link del grupo Y otras redes sociales Bueno en el centro comercial Arenales Había un evento Así que fuimos para allá Donde encontramos ropas de animes Por cierto también hubo concierto del mejor cosplay Estas espadas estaban buenísimas Yo realmente quería comprar una Pero estaba misión imposible Así que lamentablemente no pude comprar Pipi 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 El grupo Otaku Premium se metió unas partiditas de fútbol Ya que estos juegos son infaltables Porque nos hacen recordar la infancia También podemos encontrar un restaurante Donde preparan comidas japonesas Pero nosotros optamos por ir a un chifa Bueno aventureros A mi me encantó esta aventura Y déjame preguntarte Si a ti también te gustó la aventura Si te gustó Déjame tu manito arriba Comentario Y suscríbete ¡Suscríbete!